Hoy autoridades de la Comisión Nacional del Agua avalaron el proyecto hidráulico Monterrey 6. Autoridades de la Comisión Nacional del Agua afirmaron que el proyecto Monterrey 6 es necesario para Nuevo León, obra que cuenta con todos los avales para su construcción. En la Comisión Nacional del Agua, sin duda, respaldamos el proyecto porque es una necesidad y es muy importante que el uso que la Ley de Aguas Nacionales establece como el prioritario que es el agua potable, esté garantizado para una región tan importante como esta. El suspender la construcción del proyecto Monterrey 6 para traer agua a Nuevo León sería un error, pues implicaría que los permisos se tardaran otros cuatro años más y para entonces tal vez se necesite el agua de manera urgente debido a que la explotación de acuíferos en la entidad están sobre concesionados, lo que provoca que estén casi desiertos. Esa información se las podemos presentar, sí se han hecho ese estudio, está fundamentado. Imagínense tal responsabilidad, estamos yendo a ver que tenga Monterrey agua de aquí a 17 años, ojalá hubiéramos hecho 80, pero a 17 años ojalá, no lo podemos hacer eso a las rodillas, está fundamental. Este viernes se realizó la cuarta edición del Consejo de Cuenca-Río Bravo, donde se aseguró que Monterrey actualmente recibe entre 12.000 y 12.500 litros de agua por segundo, de los que entre 1.500 y 2.000 litros por segundo son sacados de la reserva de agua subterránea, lo que afecta el nivel de los acuíferos porque se están reduciendo. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.